Así como se ha solicitado que Danilo Medina haga acto de presencia en las actividades de Domingo Contreras, en donde por cierto, ya al menos Danilo firmó un documento ahí que puso a circular precisamente Domingo Contreras y que tiene que ver con el tema del drenaje, que debo decir que, caramba, 8 años en el poder. No hizo nada por el drenaje pluvial y ahora está en esa vuelta. Todo el mundo sabe aquí que el tema del drenaje no es un tema del ayuntamiento. Y eso ni Carolina ni Domingo Contreras lo dicen. Porque prefieren manejar el tema a nivel electoral para seducir y ganar votos fácilmente. Pero el nivel de presupuesto o gasto que se requiere para armar una estructura que haga que sea más eficiente nuestro drenaje es un asunto que solo puede ser llevado a cabo por el gobierno central debido a la gran cantidad de dinero que eso demanda, señores. Es un asunto de miles de millones de pesos. Que no es verdad que un ayuntamiento que más del 40% de su presupuesto se va en pago de nómina va a poder absorber eso. Pregúntese por qué razón todos los años los ayuntamientos tienen que salir a buscar préstamos para pagar el doble sueldo. ¿Por qué? Porque es tan alto el dinero que se requiere para pagar nómina. Que no queda ni siquiera. Lo que queda no da para cubrir el doble. Porque queda menos disponible de lo que se gasta en pago de nómina. Una locura. Pero bueno, entonces, algo similar pero más grave está pasando en el gobierno. En donde la ausencia de Luis Abinader en las actividades de Carolina Mejía está dando mucho de qué hablar. Interna y externamente. En el propio PRM lo que se sospecha y lo que se ha puesto a circular es que hay un malestar entre Carolina y Luis. Y yo no sé razón de qué. Porque finalmente pasó lo que el presidente quería. O entendemos que quería. Que era a Carolina de candidata a síndico. Pero él mismo fue quien mandó a inscribirla. Algo increíble. Ella no fue a inscribir su reelección. Fue Luis atento a él. O sea, que entendemos que en efecto él sí estaba interesado en eso. Porque él la mandó. Aunque yo digo, yo agrego, que él por lo menos habrá conversado con Hipólito Mejía. Pero ahora, ¿qué es lo que se está diciendo afuera? La ausencia de Luis Abinader en las actividades de Carolina se está utilizando desde la oposición para darle veracidad al mito de que él la soltó en banda porque ella es una causa perdida. Que de forma irrevocable, Domingo Contreras con la alianza va a ganar la alcaldía. Y que como ya ella está perdida, Luis Abinader evita compartir con ella en el mismo espacio para que no se asuma que Luis no pudo salvarla de la derrota y que por lo tanto incluso el propio Abinader no podrá impedir la suya, o sea, su derrota. Eso es lo que se está cacareando. Y como ese mito no le conviene al propio presidente en su pretensión de reelegirse, lo más saludable, lo más sano es que él pare eso en seco. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo acto de presencia en la próxima actividad pública de Carolina Mejía. ¿Cómo es eso de que se ve con Yayo? De que se ve incluso el propio David Collado la apoya. Todo el mundo apoyando a Carolina, menos el presidente. ¿O será acaso que los números que ellos tienen son tan pero tan favorables que el propio presidente entiende que es una pérdida de tiempo ir allá? No, yo está ganado, ya, 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 ya resolvió, ya. Eso está ganado, déjame yo invertir mi tiempo en causas que requieren más mi presencia. Esa es la otra explicación, pero como usted verá, esa explicación no es tan fascinante, no es tan intrigante como la primera que reza que hay un chipeo, como se dice en un buen dominicano, entre ellos dos. Así están las cosas. Por eso, el presidente, si él no tiene inconveniente con ella, tiene que hacer acto de presencia allá. Las elecciones son apenas en 10 días. En 10 días tenemos elecciones municipales y tanto el actual mandatario como el presidente Medina han dicho que lo que pase en febrero será importante, será revelador de cara al premio mayor, que son nada más y nada menos que las elecciones presidenciales, que irán acompañadas también de la elección de los diputados y senadores. Porque en esta vuelta las municipales están divididas de las presidenciales y de las congresuales, que serán junto a las presidenciales. Así que queda como un misterio por qué Luis Sabinader no ha hecho acto de presencia en los actos de Carolina, así como también es un misterio la presencia de Hipólito Mejía en Funglore. Si usted se pone un poco más creativo, podría incluso llegar a la conclusión de que en efecto sí es real, que ella no está marcando en comparación a Domingo y que el presidente Mejía fue a Funglore a hacer un intercambio. Pero ese intercambio conllevaría quemar a Guillermo Moreno y quemar del otro lado a Domingo Contreras. Esto es el otro canal de Anaudisantos. Comenta, suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos. Gracias por prestarnos atención. En pie para el próximo. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. lo que necesitas en contenido uh, Cuanto mixer es una mocha y alguna itik, 2 y 2 y 1 y después es uno.